Hola, bienvenidos al talk show de Prestige Panamá Realty, temporada número 2, episodio número 4. Mi nombre es Weyong Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy, nuestro tema es, ¿cuál es la pregunta más recurrente cuando las personas desean sacar una casa nueva? Evelyn, durante 12 años de tener la Bienes Raíces, las personas que buscan casa nueva en los proyectos residenciales, digamos que no al 100%, pero casi siempre, sale esta pregunta. Licenciada, yo tengo deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, lo que usted tenga. ¿Yo puedo consolidar todo eso en una sola deuda y sacar la hipoteca de mi casa? Ok, para explicarlo mejor voy a dividir la respuesta en dos partes. Ok, si usted como cliente desea comprar una casa, porque muchos clientes me dicen, no, lo que pasa es que yo tengo muchas deudas previas, tengo dos tarjetas de crédito, tres tarjetas de crédito, tengo el carro, otros muchos compromisos, préstamos personales, y yo quiero comprar mi casa, pero quiero que un banco me preste para la casa, para comprar mi casa y me meta todo en una sola deuda. Ok, la respuesta es, eso no se puede. El préstamo hipotecario como tal es un préstamo, un producto individual de la banca de consumo de los bancos de la localidad. Y va amarrado por valores de avalúo a la propiedad que usted está comprando. En otras palabras, si usted se está comprando una casa de 80 mil dólares, el banco pide un avalúo, una certificación a la constructora de que esa casa cuesta 80 mil dólares. Entonces, el banco a ese valor de adquisición no le puede sumar los saldos de una tarjeta de crédito, de un préstamo de auto, de un préstamo personal. Porque, ¿qué pasaría? Que mi garantía es 80 mil, pero lo que yo te estoy facilitando en crédito o en efectivo son 120 mil. Entonces, el riesgo no está cubierto porque mi garantía vale menos que lo que te estoy prestando. Esa sería la razón por la cual en una vivienda nueva el banco no te hace este tipo de consolidación como para reunirte todas las letras en una sola. Ahora bien, esa es la primera parte de la respuesta. ¿Cuándo sí se puede o cuándo sí sucede? Cuando, por ejemplo, el cliente ya tiene una propiedad, ya tiene una casa, la compró hace 5 o 10 años, le ha hecho mejoras y resulta que la compró en 80 mil por allá en el año 2010. Estamos en el 2020 y le hizo un avalúo en junio de este año y sale que la propiedad cuesta 120 mil. Ya hay una diferencia de 40 mil dólares. Entonces, cuando es ese escenario, el cliente sí le puede solicitar al banco un préstamo personal con garantía hipotecaria para hacer consolidación de sus deudas. ¿Ok? Pero son dos productos totalmente distintos y no todos los bancos lo hacen. O sea, los bancos de la localidad ahí están segmentados y hay algunos que solamente hacen hipotecas para viviendas nuevas o hipotecas para viviendas de segunda y algunos ofrecen entonces, por así decirlo, estos préstamos personales garantizados contra una primera hipoteca. ¿Por qué? Porque ya el valor de tu casa allí sí me cubre. Volvemos nuevamente al ejemplo de garantías. ¿Verdad? Yo te presté 80 mil, pero ahora tu casa vale 120 mil. Eso quiere decir que hay un colchoncito ahí de 40 mil dólares que yo le puedo facilitar al cliente. Llego a 120 mil, te ayudo a consolidar tus deudas, a mejorar tu nivel de endeudamiento, mejoro tu ingreso mensual porque obviamente las letras se van a hacer más pequeñas y de esa manera el banco también está cubierto porque lo que te estoy prestando equivale a lo que vale tu propiedad. Pero eso sería solo en un segundo escenario cuando ya el cliente tiene una propiedad comprada con anterioridad y adicional la propiedad ha generado plusvalía por el transcurrir de los años. ¿Qué es plusvalía? Incremento en el valor. Bueno, así como si lo tuviese que explicarle a alguien utilizando otro tipo de producto que no sea casa y eso, sería como ir a una casa de empeño y decirle, te voy a entregar mi laptop, ellos en la casa de empeño van a ver un producto físico que ellos van a poder, digamos, revender por mil dólares, pero ellos dicen, bueno, yo tengo algo físico que puedo dar, pero yo no le puedo decir a la casa de empeño, ok, te doy mi laptop y te doy la deuda de mi tarjeta de crédito y dame otra cosa que suma dos mil dólares. La casa de empeño va a decir, no, porque lo único que yo tengo en mano que me puedo quedar de garantía es tu laptop, así que solamente te puedo prestar con lo de tu laptop, no te puedo recogerte la deuda de una tarjeta porque esa plata ya desapareció, ahí no hay nada con qué agarrar y decir, bueno, preste la plata, el cliente no me paga, bueno, yo vendo esto y recupero. Exacto, y siempre va a tener que estar cubierto por un valor igual, inclusive mucho menor, porque puede que en el ejemplo dos que explicamos, la propiedad esté en 120 mil y el banco te dice, sobre eso, sobre la diferencia que se genere entre el valor de adquisición y el valor de evalúo, te puedo prestar el 90%, nunca la totalidad, porque el banco siempre se va a cuidar de mantener los niveles de riesgo dentro de los márgenes permitidos por superintendencia de bancos. Entonces, respuesta sencilla, no se pueden juntar letras de hipoteca, más préstamos personales, más tarjetas de crédito, más préstamos de auto en una sola deuda, eso no existe, cuando son viviendas nuevas, si el cliente ya tiene una hipoteca previa y quiere solicitar una segunda hipoteca, eso sí, pero debe tener el bien ya existente y con una plusvalía comprobable. Bueno, listo, con eso respondemos una de las preguntas más frecuentes que hemos recibido en los últimos 12 años. Nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos, Boyón, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? En la ciudad de David tenemos un hotel nuevo, está ubicado en la Efe Sur, Hampton Bay. Hilton. Ellos tienen un edificio de 7 pisos, se ve muy bonito y es supuestamente el hotel como de mayor prestigio que vamos a tener en la ciudad. Así que va a estar muy interesante conocerlo, lo más seguro vienen con restaurantes, de repente puede ser un lugar que usted puede recomendar a una amistad o algo, así que bueno, vamos a tener algo nuevo ahora. Así que creo que ya abrieron, pero para que nuestros amigos que están en Panamá, están en David Chiriquí, pues ya saben que el hotel Boy Hilton está a su disposición. Sí, de hecho, pasé por ahí hace unos días y la fachada del edificio es bien moderna y quedó muy bonito. Así que ya saben, a todos los clientes que nos ven desde Panamá hay una nueva opción para hospedarse cuando visiten la provincia de Chiriquí. Bien, nuestro cupón de la semana. Cuéntanos, ¿qué cupón tenemos esta semana para nuestros clientes? Como la pandemia hizo que muchas personas estuviesen en casa más de lo normal y además de eso el consumo y uso del aire ha sido más de lo normal, tenemos 10% de descuento con un señor que se llama Walter Cantillano. Él hace descuento del 10% en instalaciones de aire, pero lo mencionamos también porque él es especialista limpiando aires. Entonces, para que tengan un descuento, si van a instalar la oficina nueva y van a poner un aire, él se los instala, les da un descuento al 10%. Aquí les dejo el cupón para que lo vean bien, teléfono, nombre de la persona y si quieren hacer mantenimiento de los aires de la limpieza, él también se encargará de eso. Y recuerden que nuestras redes sociales están a disposición de ustedes para que nos sigan, para que nos den like, para que lo compartan. Si lo estás viendo en YouTube, aquí en la parte de abajo está la campanita, le das click para que te enteres cada vez que subamos un video nuevo. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!